Que soy la culpable Esta que se quiebra, llora y pide perdón Es la vencia de hoy La que hace seis meses fue acusada de haber mandado a asesinar al gran amor de su vida La que hizo de su homosexualidad un circo al que para entrar bastaba comprender el televisor La que nunca imaginó que un día dejaría las parranditas para ser esposada y trasladada a una cárcel La misma que repetía hasta el cansancio Que por nada del mundo se despojaría de esa achoradísima imagen Que la convirtió en la popular pistolita Cuando hay algo que no te gusta, el ser humano tiene que actuar Yo tengo un carácter y mi carácter no va a cambiar Oye, ven si es otra persona Mírame como un ser humano Los quiero mucho, hermano No sé cuánto han sufrido por mí No se han desmayado Mañana será otro día Muchas gracias En los siguientes minutos La crónica exclusiva de las primeras horas de Avencia Mesa en Libertad El regreso a casa El reencuentro con su familia Las lágrimas Las risas Y la primera y única entrevista que concedió a un programa de televisión ¡Vamos a la pañada ahí! ¡Vamos a la pañada ahí! ¡Vamos a la pañada ahí!